salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿qué es pericarditis y miocarditis? la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco y la pericarditis es una inflamación de la capa exterior que cubra el corazón en ambos casos el sistema inmunitario del organismo causa la inflamación en respuesta a una infección o algún otro desencadenante que puede provocar la miocarditis o pericarditis esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto